Este compañero también, Gerardo, los cáncer tienen el cuarto menguante de la luna en Tauro. Los van a ser más fértiles, más emocionales, más sensitivos. ¿Saben cómo se gana en un cáncer? Con una cena, con una comida. Que les hagan de comer y todo, que les regalen cosas en la casa. Es decir, este signo tiene mucho que ver en cuanto a los afectos. Tiene oposición, ¡ay, eso faltó! Tiene una oposición con Plutón, que eso significaría que sus emociones con un escorpión están difíciles e intensas. Ahora, fíjense bien, van caminando hacia adelante y de Leo no hay nada. Pero son un grado de enfrentamiento con la comunicación. Un Tauro con comunicación, con la mente, las relaciones. Hay otra cosa, tienen con Neptuno otro problema. Cuando dos distancias están mal aspectadas, desilusiones, depresiones, conjojas, alertas y demás. Entonces, cuidado con los Tauros porque van a estar un poquito de buenos. Pero los quiero mucho ya, bye.